Con Rodolfo Roldán, Rodolfo, jugaste un muy buen partido, anotaste y vino con celebración incluida, los goles, ¿no? Claro, primero que darle gracias a Dios, este gol que le dedico fue a mi abuela, y después de haber pasado un mal momento, pero le dedico a toda ella, ¿no? Y a la familia y darle gracias a Dios por el triunfo. Cuéntanos un poco respecto al gol, al segundo sobre todo, ¿cómo lo celebraste? Y para quién, ya mencionaste que fue dedicado a esta bolita, ¿no? Sí, sí, fue para mi abuela, el gol lo dediqué con mucha alegría, mucha energía, la verdad, por sacar el resultado adelante, ¿no? Se suma dos más tres puntos y ayuda al equipo, ¿no? Con tal que ayuda al equipo lo importante acá. Bueno, muéstranos la camiseta, el homenaje para tu abuelita, ahí está, este homenaje es para ella, ¿no? Para ella, siempre es presente contigo. Sí, siempre es presente y siempre me cuida, a donde vaya, que es lo importante, y todo va para ella. Partido durísimo que se viene este fin de semana. Sí, partido con River, igual nosotros entre la semana trabajamos tanto físicamente, técnicamente, hacemos muchas cosas como para poder sacar un resultado favorable para el equipo, y la gente está motivada, ¿no? Por este lindo cuadrangular que viene. Muchas gracias.